¿Alguien más maneja esa carreta? Sí, un hombre. No manejamos, pero los dos vamos callados. No hay práctica, no hay conversación. Estoy inmerso en mi silencio. Y dime, ¿qué te tiene tan enojado? No, 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 no. Simplemente, porque simplemente no sé a dónde voy, a dónde me llevan. ¿Él te lleva? Sí, me lleva. ¿La carreta va rápido? No, a un ritmo lento, carencioso. Me siento traicionado, me siento desmastado. ¿Alguien le dio la orden para que te lleve ahí, en esa carreta, hacia dónde se dirigen? No, lo que sí puedo decir es que siempre he sido una persona leal, siempre he sido una persona honesta. ¿Te sientes traicionada? ¿Te molesto por eso? ¿Te sientes traicionada? Es azul, es azul, pantalón azul, azul marino. Es un saco azul. No llevo casco ni oro como tal. Es un palacrante lo que llevo. ¿Sí? Un acratero marano. Ahora voy a tocar tu frente y vendrá a tu mente tu nombre. De manera natural, así va a surgir. Voy a contarle uno al tres y lo primero que llegue, me dices cuál es. ¿Cómo te llamas ahí? Uno, dos, tres. Ricardo. Y dime, Ricardo, ¿hacia dónde te llevan? Aún no lo sé todavía. Pero es tanto mi coraje, tanta mi molestia. ¿No te puedes bajar? Aún no llevo a un lugar. Sigo en la marcha. Lo único que te puedo decir es un paisaje desértico. Es media tarde. ¿Con la ropa que traes eres rico o pobre? No soy pobre. Realmente sé por qué estoy molesto, porque estoy enojado. ¿Qué te tiene enojado de mí? Soy un general. Ajá. Del cual juró lealtad a su país, a su gobernante. Y fue traicionado. ¿Quién te ha traicionado, Ricardo? El gobernante a cual iba a defender con mi ejército, con mis soldados, entregó el país, entregó el estado sin luchar, sin decir nada. Y eso me tiene bastante molesto. Y dime, ¿cuál es el nombre de ese gobernante que entregó al país? Lo primero que diga. Carlos. Ajá. Ahora date permiso y deja que esa tristeza salga por tus ojos como lágrimas. Esa traición. Permite que tu corazón lleve todo lo que deba llorar y quiera. Lloro porque pudimos haber ganado. Pudimos haber defendido. Pudimos haber ganado esa batalla sin entregar el país. Y no me importa nada. No me importa nada. No me importa haber dejado mi familia. No me importa haber dejado atrás. Simplemente es la ira, el coraje por no haber luchado, por haber entregado el país a la nación sin hacer nada. Ahora congela esa imagen ahí. Congélala. Y salte. Puedes flotar. Flota, sube, sube. Congela la imagen. Sube. Y desde ahí arriba. Haz un puente. A la vida actual de Ale. Y dime, si esas emociones están interfiriendo en su trabajo el día de hoy. Sí. Es eso. Sí. Porque no pude demostrar realmente lo que soy, lo que puedo hacer. Porque me siento limitado. Sí. Siento que hay cosas más allá. Siento que hay cosas que puedo hacer, que puedo mejorar y que puedo dar más allá. Y me siento limitado, me siento encerrado. Y eso es lo que me molesta. Ahora descongela esa imagen y vuélvete a meter ahí. Regresa ahí. Y dime, Ricardo. Adelántate un poco en esa vida. Y veamos qué sucede. Busca un momento así de importante o más. Uno. Otro momento importante. Dos. Tres. Ya estás ahí. Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Ya una casa grande. Enorme. ¿Es tu casa? Es mi casa. Es mi familia. Jardín. ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Ricardo? Español. ¿Te espera tu familia? Sí. Pero me esperan felices. ¿Están felices que hayas llegado? Sí. Pero yo me siento derrotado. Sólo veo en mi familia. Observa los ojos de cada uno de los integrantes de tu familia. Y dime si están presentes en la vida actual de Alejandro. O van a estar. ¿Te afecta mucho la traición de tu gobernante? Sí, bastante. ¿Me quieres platicar algo más de lo que está pasando ahí? Mi madre santa, ojos grandes, te es blanca. Uh-huh. Pelo largo. Es vuelta. Paz, sin un bigote. Salto, aporte. Papá, estás sonriente. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? 25. ¿Todavía no estás casado? No. Bien. Ricardo, en el momento donde vas en el carruaje, ¿qué país es ahí? Ahora lo recuerdas todo. Puedes adelantar esa vida, trazarla. Y revisar la información importante. Lo primero que llegue a tu mente. Es España, pero es frontera cometaria. Ok. ¿Es algún tratado? No, simplemente fue rendición. No querer pelear. Eres un general muy joven. Me da mucho coraje. Sé que pudimos hacer algo bien. Tus papás te abrazan, te dicen algo ahora que los ves. Mi papá solo sonríe. Me dice que todo estará bien. Mi madre me dice todo con la mirada. No, no, no. No, no. No hagas esto decir nada. Pero sé que ella está triste. Sabe que me duele esto. La conoces, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, Ricardo, adelántate un poco en esa vida. Busca otro momento importante. Lo estás haciendo muy bien. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Soy un político asqueroso. ¿Asqueroso? En el mundo de la política. ¿Cambiaron tus ideales, Ricardo? No. Simplemente porque acepté ser político. El derecho de ser político no me agrada. ¿Y qué está pasando ahí, cuéntame? Hay alguien a mi lado. Es una mujer. Es mi esposa. Dice que me tranquiliza. Que no me enoje. ¿Y qué año es ahí? Lo primero que llegué a tu mente. En 2015. Ok. ¿Y ella cómo viste? Muy elegante. Muy elegante. Es linda. Es muy guapa. Es hermosa. Mira sus ojos. Son grandes y expresivos. ¿Están presentes en la vida actual de Alejandro? ¿O van a estar? Estuvieron. Estuvieron. Me dice que me tranquiliza. Dice que todo va a estar bien. Pone su brazo derecho sobre mi hombro. Y su mano izquierda sobre mi corazón. Que todo está bien. Me dice que sos buena persona. Bien. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Estamos en nuestra casa. Nuestra casa es grande. Estamos en la sala principal. De la frente de mí hay un espejo. Enorme. Grande. Donde ve el reflejo de ella y yo. ¿Te gusta? Sí. ¿Tu casa es linda? Es muy linda. ¿Tienes hijos ahí? No. Solo estoy yo con ella. Ahora te puedes adelantar más en el tiempo. Y buscar otro momento importante. ¿Ya estás ahí? Sí. Y dime Ricardo, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy en mi casa. Veo niños. Hay niños. Una niña. Mi abuelo. ¿Es tu hijita? Ajá. Sí. Se parece mucho a su madre. ¿Tiene los ojos así de bonitos? Ajá. Su te es blanca. ¿Y tú a qué te dedicas ahora? ¿Sigues en la política? No. ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? Trabajo para una empresa. No vemos mal. Ajá. Ahí fue en un suburbio. ¿Y ese lugar sigue siendo España? No. Es Estados Unidos. ¿Qué? Jardines amplios. Gente amable, cordial. Mi esposa está en la casa. ¿Viven bien? Sí, nos va bien. ¿Qué? Me siento pleno, me siento cómodo. Tengo lo que necesito y lo que quiero. Ok. ¿Y cuántos años tienes ahí, Ricardo? 37. Mi esposa tiene 35. Mi niña tiene 3 años y mi hijo tiene 5 años. Son hermosos los dos, pero la niña es hermosa, es guapísima. ¿Eres feliz? Sí, soy feliz. Ahora adelante tenés a vida, Ricardo. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahora? No tengo hijos. La mujer que creí que va a ser mi esposa no está mirada. ¿Se han separado? Sí. ¿Y qué pasó con los chicos? No están presentes. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? 60. ¿Y ahora dónde estás viviendo? Yo solo. ¿Sigues en la misma casa con amplios jardines? No. Es una casa pequeña. ¿Revisas si regresaste a España o te quedaste ahí en Estados Unidos? No, estoy en Estados Unidos. Muy bien. ¿Tu salud es buena? Sí. Pero me siento triste. Melancólico. ¿Y qué produce esa melancolía? De hecho, no tener a mi familia. Simplemente se fuera. Puedes regresar el tiempo. Ve a ese momento donde deciden separarse qué fue lo que sucedió. Ahora lo recuerdas todo con facilidad. Toda esa información está disponible para ti. Toda esa información está disponible para ti. Dedicarme al trabajo, 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 trabajo. Todo es trabajo. No les dedicabas tiempo Al principio sí Con Frommi fui creciendo Me dejaron de contar Ahora puedes adelantarte un poco más Y revisar Otro momento importante Tengo ochenta años Tengo ochenta años Estoy enfermo Están mis hijos ¿Estás con tus hijos? Ajá ¿Y ya tienes nietos? Sí No veo estar sentado Frente a la cama ¿Mueres ahí, Ricardo? Sí Pero no muero con miedo ¿Mueres en paz? Ajá Me contacto Dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí ¿Eso significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? No Voy a ver la luz Voy a ver la luz Veme describiendo todo ese recorrido Me interesa saber cómo es Me elevo Veo una serie de siluetas de luz No hay rasgos físicos No hay rasgos físicos Son siluetas de luz Azul Blanco y azul Pero yo los veo desde arriba Esas siluetas van caminando Hacia la luz Y yo las veo desde arriba Pero yo no voy a la luz Simplemente los voy viendo Que ellos entran 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 y yo me llevo ¿Y tú hacia dónde vas? Hacia arriba Hacia arriba ¿Esa sensación es agradable? Sí Sí, me siento libre Llénate de ella Sé que ellos van a otro lugar Pero yo sé que No hay otro lugar mejor Cuando dices ellos ¿Quiénes son? Personas que están cruzando el umbral A la luz Ok Pero tú no cruzas el umbral No Te vas a otro lado Otro lado Y sigo elevando Sigo elevando Hasta perder los de vista No me pierdo Y ahora dime ¿A dónde llegaste? Hay luz Sí Pero no alcanzo a distinguir No es un lugar en blanco Solamente tengo la luz Enfrente de mí Pero estoy flotando Ajá ¿Y esa luz es un lugar? ¿O algo la produce o la genera? Algo la genera Escucho que me dice Todo va a estar bien Pregúntale quién es ¿Quién es? No me contesto pero Poco a poco voy viendo Es una silueta Su cara Su cara es femenina Su cara es femenina Ajá Su mirada es De amor De ternura Como diciendo Al fin ha llegado ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? Sí Yo me siento tranquilo Con esa presencia Bien Ahora escucha Si tiene algún mensaje Para ti Vamos caminando Voy caminando con ella Es más alta que yo Es mucho más alta Esbelta Se muestra una ciudad Impresionante Una ciudad De luz ¿Es mi casa? Es donde yo pertenezco No tengo este cuerpo físico Ahora estoy Y radio luz Ajá Y en esa ciudad Tan bonita Ajá ¿Cómo podemos saber Si está En alguna dimensión Tiene algún nombre? Solo sé que es Esa ciudad Es un palacio grande Impresionante Impresionante Resplandeciente ¿Y perteneces tú ahí? Es mi lugar ¿De dónde estoy yo? De regreso a casa ¿Cierto? Sí Es correcto Sí Es correcto Ahora llénate De esa armonía De esa paz De esa tranquilidad Y ahora que estás Con esa mujer Que te indica El camino Y que te muestra Esa ciudad A donde perteneces A donde perteneces ¿Quién es pedirle? Si la luz lo autoriza Que armonicen Alejandro Los sentimientos De ira De intolerancia Esos que le pertenecían A Ricardo Sí Ahora pídele Y veamos Si la luz Autoriza Quiero estar en paz Conmigo Quiero que Tras todo lo mal Y negativo De mi vida Quiero ser feliz Acento Acento Con la cabeza Y me dijo Que sí Maravilloso Ahora Entrégale Lo que te está Impidiendo Estar en paz En armonía Contigo Con Alejandro El que está En esta dimensión En este plano Entrégale Mi vida Mi soberbia Mi falta De humildad Mi incapacidad Para escuchar Te entrego Todo Lo que no me sigue No lo quiero Y pídele Que ponga En tu corazón Ale Ese verdadero amor El que te genera Estar en casa Que lo ponga ahí Te pido Que pongas Tranquilidad Templanza Objetividad Liberación ¿Cómo lo hacen? Primero me recibe Lo que le doy Lo desecha Todo lo que le pedí Y lo pone En mi pecho Y lo pone en mi pecho Sonriete Ya que bonito Ahora llegó el momento De comprometerte Contigo mismo Ale Porque ella ya hizo su parte ¿Te comprometes a ser leal Fiel A eso Que tú has pedido Hoy? Si quiero Si lo deseo Bien Comprometete contigo mismo Con nadie más Solo contigo En nombre del amor Lo que le doy Lo que le doy ahora pídele por favor que retire de Alejandro lo que le corresponde a Ricardo ahora Alejandro tiene otras experiencias otro aprendizaje es otra historia y otra realidad pero Ricardo no quiere cuéntame, ¿cómo así que no quiere? tiene sed de venganza, de revancha Ale, ¿estás dispuesta a perdonar a las personas que según tu propia concepción te han lastimado, traicionado, fallado? ¿estás dispuesta a hacerlo? perdonar no significa estar de acuerdo no significa aceptar es simplemente liberarte de lo que hoy Ricardo no puede ¿te das cuenta? está ahí no me quieres soltar ahora yo voy a contar del 1 al 3 y me permites hablar con Ricardo todos podemos hacer eso porque somos canales de comunicación voy a contar del 1 al 3 y le prestas tu mente y tu boca Ale para que se exprese a través de ti quiero hablar con Ricardo 1 2 3 cambia Ricardo, ¿y cómo que estás en la luz y tienes sed de venganza? ¿cómo es eso? pudimos haber ganado la batalla tenía todos los hombres a mi disposición teníamos armamentos, cañones teníamos el apoyo de los otros estados pero no nos permitieron luchar no nos permitieron recuperar lo que no es nuestro lo que nos pertenece lo que nos quieren quitar porque podemos dar más porque somos una nación grande somos una nación poderosa y no permitiremos que nadie nadie nos pisotee no permitiremos eso Ricardo, ¿tú eres Alejandro o estás con Alejandro? estoy con Alejandro ¿y desde hace cuánto tiempo lo acompañas? desde mucho tiempo desde hace mucho tiempo ¿y tú qué le estás generando en su cuerpo físico? la necesidad de luchar de luchar por lo suyo de que no se deje de que nadie lo pisotee de que nadie lo cuestione y si no recibe una respuesta satisfactoria tomar la decisión propia y tomar cartas en el asunto Ricardo, vea tu última vida yo quiero revisar ¿cómo fue que murió tu cuerpo? vea ese momento es un castillo traigo una bayoneta ¿una bayoneta? estamos por entrar al castillo ganamos estamos ganando ¿y qué ha pasado ahí? una flecha otra vez ¿estás muriendo ahí? ¿estás muriendo? estoy muriendo estoy muriendo estoy muriendo no me cuidé perdí el detalle importante perdí el detalle importante ¿mueres ahí Ricardo? sí ¿hacia dónde te diriges? voy en un río voy a un punto negro ¿un punto negro? me voy hundiendo poco a poco poco a poco ¿cómo se siente estar en ese punto negro Ricardo? no hay dolor no hay dolor poco a poco Ricardo Ricardo ¿te das cuenta cuánto tiempo has estado en la oscuridad? ¿quieres perdonar a esa persona que atravesó que atravesó con su flecha tu cuello a una batalla que no era tuya sino de un país por sus idealismos falsos por sus egos por sus luchas sin sentidos ¿quieres perdonar hoy? esa es la única manera para poder ir a la luz ¿de dónde perteneces? es hora de volver a casa es hora de volver a casa sí bien perdona entonces a esas batallas sin sentido a esos baños de sangre donde mueren inocentes luchando por ideales que ni siquiera suyos son alguna vez alguien se los vendió ahora sube hacia la luz voltea hacia arriba ahí está tu ser de luz está sonriéndome antes de que termines de irte ¿le quieres pedir perdón a Ale por estarle generando toda esa ira? sí bien recoge todas tus energías de su cuerpo y llévalas contigo ahora dale la mano a tu ser de luz que te sonríe con amor y permite que te lleve a casa vale mientras Ricardo está haciendo eso revisa tu cuerpo y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él es gris ¿y en qué parte está gris? alrededor de mi cuerpo en lugar de que sean los brillantes gris pregúntale ¿quién es o qué es? ¿por qué está ahí? tienes razón debería decir el blanco ¿quién eres? no dice nada pero su cara es afilada ojos almendrados su barbilla es muy afilada su cráneo su cráneo su cráneo es en forma de no es no es como la circunferencia de un ser humano tiene esta forma así de esta manera y su y su mentón es alargado pregúntale por qué está contigo se puede comunicar por medio de telepatía o sea por medio de pensamientos pregúntale qué hace ahí dice que no me quiere soltar pregúntales qué ha hecho contigo pregúntale si ha puesto algo si está interfiriendo en algo has hecho algo en mi vida solo sonríe es una burla como si se burlara tiene figura humana no es humanoide ok exígele respuestas utiliza la fortaleza de ricardo y exígele respuestas qué quieres de mí me dice me quiere hacer infeliz pregúntale si ha puesto algo en tu cuerpo físico o etéreo has puesto algo en mi cuerpo físico o etéreo es etéreo es esa aura gris dile que traiga tu pantalla mental Ale en qué momento se pegó a ti con ricardo fue una batalla ganamos hay hombres muertos pero veo mujeres con sus hijos llorando qué te quiere mostrar qué hice qué hice qué hice qué hice qué hice no me siento bien no estoy contento con lo que hice estoy molesto conmigo mismo qué fue lo que pasó ahí dejé mujeres solas con hijos dejé familias destruidas por estar con una guerra yo no soy así todo por el arco y el reconocimiento ahora te das cuenta es cierto yo no quería esto ricardo quieres pedir perdón a esas familias sí no hay un honor en la guerra sí bien desde lo más profundo de tu corazón perdóname perdóname por lo que he hecho por lo que te hice a ti por lo que le hice a tu esposo yo no soy así no soy malo no me he sido malo me di cuenta que era una causa estúpida y tonta perdóname perdóname por favor ¿y qué hace? ¿ha tomado otra forma o sigue siendo la misma? es una mujer o su hija se para y se va bien y la figura humanoide ¿qué pasó con ella? ahí sigue pregúntale desde arriba pregúntale si ella se va a la luz ¿te vas a ir a la luz? dice que ahora permíteme hablar con él uno dos tres cambia hermano ¿y puedo saber tu nombre? Andromeda ¿y por qué estás con Alejandro? bueno yo ya no entendí si es con Alejandro o con Ricardo estoy con Ricardo y Alejandro ¿y por qué los acompañas Andromeda? ¿por qué quieres que sea infeliz? porque se viene a sufrir se viene a llorar ¿y eso quien lo dijo? cada quien elige sus propios aprendizajes Andromeda ¿tú escogiste ese aprendizaje? es con lo que yo he crecido y he vivido ¿en tu planeta es así? así es es odio no hay espacio para la compasión todo es frío todo está calculado debe ser muy triste vivir ahí más denso que la tierra tal vez es pesado sí y así como tú puedes reencarnar busca a través del tiempo Andromeda a una vida donde fuiste muy feliz hombre o mujer en este planeta o en otro de ahí y dime ¿qué te parece? ¿es bonito? mi planeta es hermoso sí lo es pero se está acabando poco a poco está a punto de morir el planeta está muriendo ¿y qué pasaría si pusieras si pusieras toda una semilla de amor? ¿cambiaría algo? regresaría al esplendor ¿lo quieres hacer? Alejandro y yo podemos regalarte un poco de ese amor regresar la gloria y la prosperidad a mi planeta ¿lo quieres hacer Andromeda? sí así que yo bien recibe el amor que yo te doy y el amor que también te regala Alejandro y siémbralo ahí porque es cierto que el amor hace la diferencia ahora ve y cuéntale a los tuyos que pueden hacer lo mismo para salvar a su planeta y no muera es hora de volver a casa ¿cierto? ha llegado el momento bien ahora retira tus energías del cuerpo de Ricardo de Alejandro y ve a sembrar mucho amor en tu planeta explícales cómo se hace con amor y esperanza con amor y esperanza mira qué bonito ahora Alejandro envuelve Andromeda en una luz blanca para que les sea más fácil ir a la luz para que ayude a sus hermanos a su familia a su planeta estoy listo bien Andromeda yo me despido de ti y que la paz del universo te acompañe siempre adiós Alejandro todo el espacio que ocupaba Andromeda ponle luz blanca mucha luz resplandeciente todo tu cuerpo que no quede un espacio solo todo tu cuerpo lleno de luz de armonía de equilibrio de bienestar y ahora observa desde lejos como en una pantalla y ayúdame a descifrar todo este confusión que yo ya no supe ni por dónde iba la cosa revisa Ricardo estaba contigo o eras tú en otra vida era un hermano espiritual que te acompañaba o eras tú en el año 1800 y algo era yo ok entonces fue otra vida ¿cierto? si y por qué si estaba en la luz Ricardo por qué se expresaba así de venganza de coraje por qué si ya estaba en la luz por qué pasó eso porque se dio cuenta que el ideal la ideología que seguía no era con la que creció y sentía coraje con el mismo por dejarse engañar y creer y dejarse llevarse por algo y realmente morir ahora yo quiero verificar que realmente Ricardo se encuentra en la luz en esa ciudad tan bonita con su familia Ricardo ¿ya estás ahí? sí estoy en mi casa está mi familia y dime ¿cómo es tu familia? papá es es alto comporte su obigo otro prominente acaudorado mi madre es la mujer amorosa y tierna que todo lo dice con una mirada que sabe que es lo que tengo sin decir una sola palabra pero ahora estamos atrás me siento tranquilo estoy a gusto está mi árbol de manzanas está el lago todo está bien todo está bien excelente y desde esa dimensión de luz donde te encuentras Ricardo ¿qué mensaje le quieres dar a Alejandro? que esté en paz que esté en paz que esté en paz como yo me siento bien significa que desde hoy se acaba esa manera reactiva de ser en el trabajo sentirse vigilado por los jefes sí pelearse con todo mundo y discutir sí excelente es que quiero pídele permiso y autorización a la luz para que así sea solamente estoy confirmando porque hace un rato ya había dicho tu ser de luz que sí solamente quiero estar seguro sigue extendiéndome la mano nunca dejó de hacerlo con mucho amor ¿verdad que sí? así es claro mira que bonito ahora siente su compañía su contención su amor sí y que ese amor sea el que siempre acompaña a Alejandro y a ti también Ricardo que son la misma esencia ha llegado el momento de parte estoy listo Ricardo yo me despido de ti y que la paz del universo te acompañe siempre ahora que te das cuenta que la guerra la guerra que hacen los hombres nunca valió la pena ahora que te has dado cuenta del dolor en las personas todo será diferente sí Ale te puedes despedir de Ricardo y darle las gracias Ricardo antes de que te termines de despedir ¿me quieres decir que fuiste a aprender a esa vida? sí no todo es trabajo no todo es trabajo no todo es lucha no todo es lucha quiero quiero amar y sentirme amado por alguien tener una familia quiero tener un hogar propio hay otras cosas más que la guerra así es ahora sí es momento de ir a casa que la paz del universo te acompañen siempre sigue tu proceso en la luz ahora Ale prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo? me despido de mi ser estoy listo bien ahora pon en tu corazón todas esas cosas lindas que te permitieron poner pon la humildad la paciencia la flexibilidad que más estás poniendo la templanza la templanza el amor la inteligencia la inteligencia la bondad ahora llénate llénate de esos valores ponlos en tu corazón que se entren en tus huesos en tu piel en tus células en cada parte de ti y desde hoy todo será diferente siempre en perfecta harmonía equilibrio y amor ahora puedes hacer varias respiraciones profundas y poco a poco irás regresando al aquí al ahora a este lugar en donde nos encontramos sintiéndote realmente descansado pero renovado feliz un hombre con nuevas formas de pensamiento con nuevas formas de conducta uno estamos regresando dos dueño de tu mente y de tu cuerpo totalmente alerta te sientes descansado feliz y cada vez que llegues a tu trabajo sentirás una armonía como hace tiempo no sentirás que todo está bien verás a todos con compasión compasión para hacer amistad para hacer equipo para hacer una armonía seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando ahora lleva tu atención a la cabeza vamos a llenar ese punto de luz llena de luz y cobre otro chakra está en la frente llena de luz llena de luz armoniza y cobre de luz siente ese bienestar si cobrete de esa luz entre más luz más equilibrio más armonía en la garganta llena de luz llena de luz llena de luz y cobre llena de luz y cobre llena de luz y cobre y a la altura de los genitales también llena de luz y cobre seguimos regresando totalmente alerta muy tranquilo pero sobre todo sabiendo que desde hoy todo será diferente cinco desperta y donde anda usted oiga buen trabajo ¿cómo te sientes? ¿verdad que sí? ajá hiciste un buen trabajo que recuerdas platícame bueno pero antes de que me platiques dime cuánto tiempo crees que llevas en ese sillón ¿está más o menos? un poco más de una hora poco más de una hora bueno ahorita ya son las 10 de la noche no puede ser ajá ajá pues sí platícame ¿cómo fue tu experiencia? que me sentía mucho coraje molestia esa fue la primera sensación esa fue la primera sensación que llegó rabia mucha rabia mucha ira fue lo primero que llegó ahora entiendes muchas cosas ¿verdad que sí? sí ahora entiendo por qué ¿tú te imaginabas que la hipnosis es así? ¿qué idea tenías de la hipnosis Ale? vas a dejar de fumar como un como un Star Wars que le hace el maestro Jedi déjame pasar y así creí que era eso como varita mágica como varita mágica la hipnosis es mucho más que eso Ale fíjate que la hipnosis es llegar fíjate que bonito es llegar al plan de tu alma y darte cuenta y decir ¿qué estoy haciendo? porque tu alma tiene un plan un aprendizaje una enseñanza algo que tú escogiste en algún momento y por eso tienes que venir aquí ¿sabes Karen? realmente el que ha decidido va a estar solo soy yo ¿ya te diste cuenta que soy yo? el que ha decidido hasta el sol y ahora que te das cuenta de que tú eres el que ha decidido ¿qué sigue? si quiero tener una familia si quiero tener hijos claro por supuesto que sí ¿te das cuenta? esto es lo que hace la hipnosis es llegar al punto de comprensión porque Ricardo en esa vida en ese momento tenía la claridad de que él estaba en lo correcto que sea en lo correcto y esa vida estaba influyendo en la vida actual de Alejandro por eso tu espíritu te llevó a esa vida y no te llevó a otra entonces veía mi trabajo como una batalla como una lucha ¿qué fue lo que me dijiste en las sesiones anteriores cuando llegabas al trabajo? ¿recuerdas? primero que sentí una pesadez después cuando sentí esa pesadez y me y me sentaba en el banco donde tengo la perspectiva de todo de la entrada y todo eso ahí comenzaba la batalla y ahí empezaba la batalla la batalla de Ricardo no la de Alejandro ahora que ya lo entiendes ya lo dejaste pasar porque eso no te corresponde no es tuyo eso pasó en el año 1800 y algo a finales de siglo ¿no? Alejandro está en otro año en otras circunstancias en otro aprendizaje y ahora hay que sacar lo mejor de lo que tienes hoy ¿sabes qué? cuando me pone ahí decía así empieza la batalla pero decía no me gusta esto es que yo soy de esto de repente hablaba decía si estoy mal y sonaba el teléfono y era muy amable con un cliente y después no sé agarraba energía fuerza y me volvía a poner un plan de la defensa pero yo mismo decía esto no soy yo pero te das cuenta porque verdad ahora tu espíritu sabe dividir aquella vida es aquella vida y esta es esta o sea la diferencia así es de que comprometido con lo que tú decidiste pedir para poner en tu corazón ¿no? sí no estar solo esto no es una lucha esto es una batalla claro que no no es ninguna lucha ninguna batalla allá sí se requería eran tiempos de guerra eran tiempos de barbarie ahorita en la actualidad es otra la circunstancia y la que Alejandro tiene no es de una lucha tiene una familia que lo ama siempre me mando un familia y yo soy el que me alejaba ¿te das cuenta? ajá pero con tus relaciones también hacías lo mismo ¿no? me alejaba o te encargabas de alejarlas me encargo de alejarlas pero ya ahora sí podemos escribir otra historia sí quisieras compartir tu experiencia en la web sí, claro ¿qué les dirías tú a las personas? dame una retroalimentación de la decisión en general ¿qué les dirías tú? que se liberen de lo que no les corresponde y que solamente tomen en su vida lo que realmente les hace bien vaya que sé y andamos cargando el costalote literal ¿verdad? es correcto ¿tú cómo te sientes ahorita? ligero mi cabeza es la siento venías muy cansado del trabajo ajá pero ahorita ¿estás listo? ajá me siento ligero ¿como parita a nadar o qué? muy bueno a nadar y bailar el cospito me siento ligero mi cabeza sobre todo es la que se siente ligera ¿qué sé? ¿quieres decir la fecha de hoy, Ale? 16 de febrero de 2016 ¿ай eso? 16 de febrero